Y decía que no salimos de nuestro asombro compañeros, porque por allí el día de ayer veíamos un titular de prensa que decía por lo menos una escalera mecánica está fallando en cada estación. Y en el metro hay casi 50 estaciones, es decir, están diciendo que por lo menos hay 50 escaleras mecánicas fallando. Oye, yo me sorprendí cuando vi el titular y cuando me pongo a revisar el contenido, lo que allí decía era que habían hecho una visita en cuatro estaciones al mediodía durante una hora aproximadamente y se habían encontrado con que algunos operadores decían que estaban apagando las escaleras mecánicas. Y ya eso fue suficiente para concluir que nosotros tenemos 50 escaleras mecánicas aproximadamente en falla. Eso es como el cuento del gallego científico, perdónenme los gallegos, que tiene en su mesa de experimentación a un sapo y le había quitado las dos primeras ancas y le decía, salte sapito, salte. Y el sapito saltaba, hacía un esfuerzo y saltaba. Y le mutiló la tercera anca y le decía, salte sapito. Y el sapito hizo un esfuerzo mayor y saltó con una sola anca. Y luego le cortó la última anca y le dijo, salte sapito ahora, a ver, salte, salte, sapito, ande, salte. Y el sapito no saltó. Luego el científico anotó, conclusión, una vez que le habéis mutilado el cuarto miembro al animal, el mismo se vuelve sordo. Eso es un poco lo que hizo el medio de comunicación ayer. Tremenda investigación hizo, tremenda investigación. La conclusión de preguntarle a unos cuantos operadores, a unos cuantos usuarios, hay más de dos millones de usuarios, hay 10 mil trabajadores en el metro, hay 48 estaciones en el metro, no se conformen con recorrer una que otra estación y hablar con uno que otro usuario. Hagan una evaluación científica si quieren y en todo caso también pregúntenos. Y nosotros con mucho gusto le proporcionaremos la información. Pero le decimos a esos medios que no se presten a la desinformación, porque hacen un mal papel. Aquí son mayores los aportes que estamos dando que las fallas. Y eso tenemos que salir a defenderlo, compañeros. Que nadie se deje intimidar por esta embestida. Repito, que nadie se deje intimidar. Este es un momento preelectoral. Las elecciones son en diciembre y sabemos que tenemos que estar muy alertas porque, como nos ha sucedido en otras ocasiones, van a querer inducir perturbaciones al sistema. Y tenemos que estar muy pendientes.